Y lo digo muy claro, expresamente, ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria, ni una sola coma sería aceptable. Y no lo será. Una coma de estos asesinos no será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria para el Partido Popular. Y por eso quiero pedir que ese compromiso lo proyectamos hacia el futuro. Y aquí lo puedo pedir a todos, y que todos los vascos y todos los españoles lo entiendan. Pero hay una persona a la que se lo puedo pedir especialmente, que es Alberto Núñez Fijó, al próximo presidente del Gobierno de España. Gracias. De aquí tiene que tener, tiene que salir, tiene que quedar muy claro para todos los vascos y todos los españoles. Tienen que saber que la huella indecente de los herederos del terror será borrada. Y que el Partido Popular trabajará para que eso ocurra más pronto que tarde.